Soy el hombre de tus sueños Dame tus besos, me gusta como te mueves para mi Me encanta tu cuerpo Solo quiero verte bailar Solo quiero verte durar Solo quiero verte bailar Solo quiero verte durar Como te llamas, tienes un nombre, no puedo compararse conmigo Ella vive para la fama, volamos a Bahamas, quiero estar contigo Puedo tocar solo un poco Oh yeah yeah yeah, but ellas son mía, yeah 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 Que eres por mí, yeah 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 Paredes sobre mí, yeah 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 Solo te quiero aquí, yeah 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 Él no te trata bien He does not play the role of your man Tell him that this is the end Soy el hombre de tus sueños Dame tus besos, me gusta como te mueves para mi Me encanta tu cuerpo I'm so up, baby Y yo You know what I wanna see you do, though Yo Solo quiero verte bailar Bailar, bailar Solo quiero verte durar Durar para mí Solo quiero verte bailar Bailar, bailar Solo quiero verte rugar Yeah 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 Say I'm trying to, baby